Vamos con el profesor Raúl Padrón. Es sábado, sábado de coaching. Hola amigos de Despega con Chuchu y tengan ustedes un hermoso día. Hoy es sábado, es sábado de coaching. En fin, hace un tiempo veía yo a varias personas que dialogaban entre sí y había una niña que daba vueltas a su mamá y la niña todo el tiempo estaba diciendo mamá, 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 mamá y le jalaba la ropa, etc. Hasta que llegó un momento en que su mamá posiblemente se hartó. Voltea y con energía le pregunta, bueno, ¿qué quieres? Y con una graciosísima respuesta la niña se queda pensando y en voz alta dice, ¿qué quiero? Esto me pareció bien gracioso, pero realmente no necesitamos tener esa edad para estar en esa situación. Hay personas que viven la vida sin saber ni siquiera qué quieren. Hay personas que abren negocios, grandes empresas y posiblemente ni siquiera saben qué quieren con eso. La vida muchas veces te va a preguntar, oye, ¿y bueno, qué quieres? Has estado neceando tanto que te vaya mejor, etc. Pero cuando te pregunto qué quieres, no sabes. Los coaches sabemos bien de esto, porque es una de nuestras herramientas el saber qué quiere la gente para así poder diseñar junto con ellos un plan para poderlo lograr. Pero no se crean que son pocos las personas que llegan a nosotros y en el momento en que nosotros cuestionamos, nos dicen, es que no sé, no sé qué quiero en ese sentido. No seamos así. Reflexionemos sobre la vida. La vida es un gran menú. Es un gran buffet que tiene de todo. La pregunta que te hago hoy es, ¿y tú qué quieres? Mi nombre es Raúl Fernando Padrón y fue un gusto saludarte hoy aquí en Despegar con Chuchuy. Gracias. Gracias.